Hola hola muchachas, el día de hoy vamos a estar probando estas sombritas multicrome que me llegaron nuevas de la marca de Lansi Lo nuevo que sacó, entonces pues voy a estar utilizando un corrector para que las sombras pigmenten y también nos duren más Y vamos a estar difuminándolo super bonito en el párpado De pasadita les digo que tienen código de descuento en la tienda de Lansi que es Kimochi, se lo voy a estar dejando en pantalla Entonces voy a estar sellando mis párpados con polvo traslúcido antes de poner una sombra chicas Porque pues si no dije después lo iba a sellar pero hay muy trabajoso, entonces primero lo hago eso Entonces voy a estar utilizando de la paleta también de de Lansi la sombra negra que trae ahí La verdad que esta paleta me super encanta, tiene muy bonitas sombras Entonces voy a estar colocando de a poquito con una brocha plana tratando de formar así como que una cuenca super bonita O sea es un poquito complicado la verdad si no conoces tu ojo sinceramente Pero poco a poco si lo logran ya solo es tratar de conocer sus ojos Entonces yo voy a hacerlo después con una brocha de delinear para delinear las, congelar las pestañas Y voy a estar colocando la sombra para que así salga más perfecto las líneas y se vean pues más bonito, claro Porque si lo hago con la otra brocha pues no estaba saliendo bonito, solo era para colocar el producto más nada Pero para ya hacerlo más chévere pues si necesita la brocha pequeña Entonces voy a estar haciendo un pequeño, jalando la sombra un poquito para que se forme como un pequeño delineado la verdad La verdad es que ahorita nos vemos super mal con esto Pero voy a estar utilizando ese tono 24 de la sombra que es un azul La verdad es que me super encantó el color, ustedes chequen, se mira super bonito Ahora voy a estar utilizando este del número 26 que es como un celeste Pero se ve como un verde, no sé Pero está super lindo y lo voy colocando de a poco, difuminando para que todo se integre super bien Y también pues se vea más bonito Entonces ahí en la parte, solamente que en las partes de casi llegando al lagrimal Voy a utilizar una brocha más pequeña para poder así llegar la sombra Porque con la otra se me estaba saliendo por los lados Entonces en la parte de abajo por el lagrimal voy a estar poniendo la misma sombra color celeste Y después voy a estar delineando en la línea del agua un poco de un delineador claro para abrir la mirada Luego voy a estar haciendo un pequeño delineado, unas líneas Porque el maquillaje se miraba como muy triste Entonces dije pues voy a hacer unas líneas ahí y pues ya me invento cualquier cosilla Le puse tres puntitos encima y la verdad quedó muy bonito O sea en mi opinión personal pues a mí se me gustó ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios Entonces me voy a pasar máscara de pestañas En mis pocas pestañas que tengo Vamos a ponernos las pestañas Ahora voy a estar utilizando un delineador marrón de Colourpop Y voy a estar difuminándolo con un cotonete chicas Así super bonito Luego voy a estar utilizando este delineador, este labial gloss de Delancey El número uno, me super encanta porque tiene como unos destellitos super bonitos Y bueno este de aquí sería el resultado ¿Qué les pareció? No olviden dejarme en los comentarios A mí me super encantó la verdad Aparte que pues sí, está un poquito dramático Pero la verdad está muy bonito Si quieren ir pues al antro y así una disco, una fiesta de noche Me encanta, me encanta Entonces pues si les gustó no olviden reaccionar al video Comenten, compartan si les gustó Les mando un besote Bye